Música Es el más grande y verdadero amor Es para ti, amor, amor Es para ti Es el mejor, mejor amor Como el milagro que nace entre dos Es el mejor, mejor amor Es el más grande y verdadero amor Hay misterio en tu mirada Cara, sello, tentación Eres paz y das la tierra Compañera en el dolor Y también en el amor Es el mejor, mejor amor Es el más grande y verdadero amor Es para ti, amor, amor Es para ti Eres el mejor, mejor amor Como el milagro que nace entre dos Es el mejor, mejor amor Es el más grande y verdadero amor Señora Mariana Gracias Señora Silvia ¿La señora Mariana va a almorzar aquí? Sí, Manuel, por supuesto Bien, sí ¿Aló? Sí, ¿de parte de quién? Un momentito, por favor Es para ti, del hospital psiquiátrico Estupendo Nuestra visita ya dio resultado, ¿viste? ¿Aló? Sí, habla la señora Silvia de Gómez ¿Cómo? ¿Ahora? Está bien, ir enseguida Sí Voy al hospital psiquiátrico ¿Ahora? Sí, ¿vienes conmigo? Por supuesto que no Bueno, espérame aquí No creo que me demore mucho Hola, Sergio Martita Martita, qué bueno que viniste ¿Cómo estás? Bien Vine a buscarte para que fuéramos a almorzar Ay Mira, lamentablemente no puedo salir de la clínica Se me presentó una urgencia Ni siquiera voy a tener tiempo de almorzar Pero siéntate Adelante Hola Martita, qué alegría verte ¿Cómo estás? Bien ¿Pasa algo malo, mamá? No, nada Tu hermana Marisol fue a visitarme Y no pudo quedarse a almorzar conmigo Entonces se me ocurrió venir a buscarte Realmente no No me atrevo a quedarme sola Mira, recién le estaba explicando a Martita Que me va a hacer imposible salir de la clínica Hay un paciente que me está esperando Ay, qué lástima Bueno, pero ¿Por qué no van ustedes dos a almorzar juntas a alguna parte? ¿Qué les parece? Bueno, me encantada Me parece estupendo ¿Vamos? Ya Yo me comunico con ustedes más tarde Ya Yo te llamo Espero tu llamada Ya, chao Ay, qué día más maravilloso ¿Por qué no tratas de olvidarte por un rato de tus problemas? Imposible Pienso que si no lo dejaron en libertad ahora Es muy difícil que lo hagan el fin de semana El abogado Larraín va a conseguir algo Estoy segura Me equivoco ¿Tú también estás inquieta? Sí, un poco ¿Por qué? ¿Por Ricardo? No No, es por ti Me angustia tanto verte deprimido Me he portado como un idiota, ¿eh? Lo único que quería es que estuvieras aquí conmigo Ahora que estás aquí me pongo tan estúpido Todo se va a arreglar, estoy segura Pero entiéndeme, sí Que tú y Ricardo son las personas que a mí más me interesan en la vida Ocho Dos, una Bueno Ordena tú los naipes Mientras yo voy a preparar algo de almuerzo porque ya es hora Como usted Pero yo no quiero nada Ay, Elcira, tienes que comer algo Si no, cuando vuelva Ricardo te va a encontrar Flaca y fea Si es que me encuentre ¿Qué quieres decir? Que si no vuelve pronto Yo no sé si voy a poder resistir Tonterías Mira, yo muchas veces dije eso mismo pensando en alguien Y ya ves como resistí Hasta pasé esa enfermedad que para muchos es incurable Y aquí estoy Además Ricardo va a volver de todos modos ¿Y ese alguien vive? ¿Vive? Sí ¿Y cómo es? Bueno, conmigo fue un canalla Lo que no significa que lo sea para todo el mundo Yo creo que para muchas personas él puede ser un hombre muy bueno Algo vas a tener que comer ¿Está todo claro, Patricio? Sí, señora Silvia La señora Silvia va a lograr que recuperes tu libertad Y lleves una vida digna, Patricio Morales Y volveré a ver a Marisol ¿A quién? ¿Quién es? La novia Por la que se metió en este enredo Terminaron Una niña muy linda Claro que volverás a verla, Patricio Y te reconciliarás con ella ¿Qué ocurre, Patricio? Me dijeron que necesitabas hablar conmigo Doctor Pinto Sí Buenos días, yo soy Silvia de Gómez Buenos días Soy la persona que está interesada en esclarecer la verdad con respecto a Patricio Bueno, yo persigo lo mismo, señora Yo... Yo no estoy loco, doctor No estoy loco Por favor, pase, Patricio A ver, dame Gracias Insisto que debí aceptar mi invitación para ir al restaurante A lo mejor le hubiera distraído un poco salir de la casa Ay, no, mi hijita Sabes que a mí me gusta más estar en la casa Porque aquí podemos conversar más tranquilas, ¿entiendes? Sí Por favor, siéntate Voy a ir a avisar a Emma que vas a quedarte, ¿ah? Ya Emma Ay, estaba intrusiando un poco Este es Sergio, ¿verdad? Ay, sí Mira Este es Sergio cuando tenía como siete, ocho años más o menos Estaba precioso, ¿ah? Y esta es la Marisol En una excursión que hicieron en el colegio Y fue fantástico, mira que está linda Sí ¿Sabes, Martita? Me alegro tanto que seas amiga de Sergio Sí, en realidad nos estamos viendo bien a menudo Oye, eh Perdóname que sea intrusa, pero ¿Ustedes están pololeando? Eh, bueno, me parece que sí Pero, ¿cómo me parece? ¿Estás pololeando con él, sí o no? Eh, bueno, sí, hace un par de días ¿Sí? Ay, linda, no sabés lo que me alegra Fíjate que yo fui tan, pero tan amiga de tu madre cuando estuvimos en el colegio Nos vamos a llevar muy bien las dos, te lo aseguro, ¿ah? Espero que sí Mira, te voy a mostrar una que si Sergio sabe que te la muestro Sencillamente me mata, míralo Qué dulce Mira, tenía tres meses, era un gordo exquisito Dime exactamente lo que necesitas decirme, Patricio Yo no estoy loco, doctor, yo he fingido todo el tiempo Tranquilo, tranquilo, Patricio Fue Claudio Morán el que planificó todo el robo a las galerías Santiago Repite eso Yo solo obedecí y ordené Conversaremos en mi consulta, Patricio Fue Claudio Morán, Claudio Morán lo hizo todo Vamos a mi consulta, Patricio Hay que llamar al inspector de policía que estuvo a cargo del caso de las galerías Doctor, si quiere, yo puedo encargarme de eso No, no tiene por qué molestarse, señora, yo lo haré Patricio Morán aún debe ser considerado como un paciente que está a mi cargo Y prefiero que no intervengan terceros Vamos Harold debe estar preocupado porque todavía no te comunicas con él Bueno, de acuerdo a lo que me dijiste, tú ya había quedado todo solucionado Sí, pero yo se lo prometí que tú lo llamarías por teléfono a Amsterdam o a Londres apenas yo llegara a Chile Bueno, lo voy a llamar uno de estos días Lo que pasa es que no tengo ganas de hablar de negocios ahora Supongo que vas a ir a la inauguración de la joyería, ¿no? ¿Cómo que supongo? Vamos a ir los dos a la inauguración Para ese entonces ya se tiene que haber solucionado el problema de Ricardo Sí Eso espero yo también ¿Y decidieron el nombre de la joyería por fin? Mira, Aníbal, yo le expliqué a Harold que eso es algo que tienes que decidir tú Bueno, en ese caso yo opino que tiene que llamarse Clarisa entonces Es ridículo ¿Por qué? ¿Y no te gusta tu nombre? Siempre me dijiste que tu nombre te encantaba Porque significaba clara, diáfana, luminosa Bueno, era muy joven en ese entonces ¿Por qué ya no eres Clarisa? ¿Qué? Digo, si no eres clara y diáfana A lo mejor dejé de serlo cuando tú me abandonaste Él decía que yo era clara, transparente, como mi nombre Y lo eres Estaba muy enamorada Tanto como tú de Ricardo Qué terrible ¿Cómo pudo abandonarte? Ay, bueno, Elcira No te vas a poner a sufrir por una vieja historia de amor ¿Y has vuelto a saber de él? Sí ¿Y no has tratado de reconquistarlo? Él ya está reconquistado Ay, hijito Pasamos unos momentos pero muy, muy agradables con Martita Qué niña tan encantadora, ¿eh? Además de ser linda e inteligente, imagínate Te aseguro que hizo que no olvidará de los momentos desagradables que estamos pasando Me alegro mucho, mamá Sergio ¿Has sabido algo de tu padre? No Pero sé que ahora está empezando el tratamiento de desintoxicación Después de eso va a tener que pasar a las manos del doctor Luco, el psiquiatra ¿Tú lo conoces, el que atendió a María Pía? Sí, sí, por supuesto que sí, me acuerdo Bueno, con él va a tener que descubrir los motivos que lo impulsaron a beber ¿Y tú crees que este tratamiento será efectivo? Bueno, eso depende de cada persona Y bueno, y por supuesto de los cuidados que se tengan con él después Mamá El papá no va a poder seguir viviendo solo Uno de nosotros va a tener que estar con él Tu hermana piensa exactamente lo mismo ¿Hijo, a ti se te ocurre alguna solución? Por ahora nada Pero ya habrá tiempo para eso ¿Tienes idea de cuándo mi mamá puede ir a tu casa para pedir la mano de la princesita encantada? Ahora no, Miguel Ángel No es un muy buen momento ¿Qué problema hay? El doctor Ríos está mal ¿Don Marcial? No me digas Sí Tuvieron que internarlo en una clínica ¿Pero qué le pasó? Tuvo un ataque Por una intoxicación alcohólica No tenía idea Te imaginarás como están todos en mi casa, ¿no? Sí, sí, me lo imagino La tía Trinidad está muy afectada Pobrecita ¿Cuál de ustedes es el abogado del detenido? Yo soy Este muchacho quedará libre por falta de méritos Aquí está la orden de libertad No olviden que don Ricardo Gómez deberá presentarse cuando lo cite el tribunal Bueno, si es que la demanda sigue en pie No creo que la retire Esperemos que sí, colega Bien, muchísimas gracias Está bien Vamos, colega Permiso ¿Qué está haciendo? Yo le traía un tecito Ay, gracias Qué rico Mira, encontré toda esta ropa y estaba pensando Si te podía arreglar algo para ti Como casi no te he podido comprar nada No es necesario, Clarisa Ya has hecho bastante por mí Yo te considero como una hija Y nunca es suficiente lo que uno puede hacer por un hijo Qué injusta es la vida Yo casi no conocí a mi madre Ricardo tampoco Y tú tienes tanto amor para dar Y tampoco has tenido hijos Pero los tengo a los dos Bueno, ¿quieres o no que Ricardo te encuentre bonita? Sí, por supuesto Bueno, entonces coja algo para que yo le pueda arreglar ¿De verdad? ¿Tú crees que él va a regresar? Pero por supuesto que sí Arriba ese ánimo ¿Qué te parece esta blusa? Preciosa Y esa también me gusta Me gusta concentrarme en el asunto Ay, ¿tomé bueno un jugo? Buena idea Oye, la verdad es que tengo... Tengo harto calor ¿Eso qué pasa con lo bañaste en el mar? Eres una vieja Prefiero la ducha Prefiero la ducha ¿La ducha? Hermano, no me gusta Oye, ¿sabes qué me quedé pensando cuando venía? Qué raro que Miguel Ángeles haya terminado enamorando a María Pia ¿Por qué? Bueno, porque él la conoció cuando ella era novia de un muy amigo suyo, Sergio Río Cierto ¿Pero no dijiste que... Que este señor Río la... La dejó por otra? Bueno, sí, eso es cierto, pero... Y después fue cuando conoció a... Osvaldo Carter, ¿no? Tu... tu jefe Sí ¿Sí? Y fue ese accidente horrible Ella estuvo muy grave, ¿eh? Bueno, la... La gente cambia, Cristina ¿Quién se iba a imaginar que cuando fui a comprar esos pasajes para Buenos Aires? Me iba a enamorar de ti De verdad, nunca sospeché que fueras a cambiar mi vida por completo, además Tú también cambiaste la mía, Claudia ¿Buenas noticias? Todo perfecto Caminando sobre ruedas Mira, no cantes, Victoria, antes de tiempo Patricio Moraga sigue siendo considerado un insano ¿Te equivocas? El doctor Pinto lo mantenía en el psiquiátrico solo por compasión Ya lo dio de alta ¿Y a qué lugar lo llevaron? Al anexo de la cárcel Dicen que ahí cuentan con todo tipo de cuidados Todo pagado por ti, por supuesto Por supuesto Qué mujer tan generosa ¿Y hasta dónde llega esta historia? ¿Ya llegó? El doctor Pinto se comunicará con el inspector Reyes Y con esto se reabrirá el casco de las galerías de Santiago Tremendo enredo El tremendo enredo ya comenzó para Claudio Morán Señor Claudio Morán Ya no podrá seguir jugando al seductor Con la declaración de Patricio Claudio compró su pasaje para el fin del mundo No seas tan optimista A lo mejor logra que lo devuelvan a mitad de camino No, eso es imposible Nadie creía Que un muchacho tan simple como Patricio fuera el cerebro de esa historia En cambio Claudio es la persona que estaban buscando Además era muy importante lo que diga Flora Se me olvidaba que Flora ha sido tu brazo derecho en todo esto Así es Ella fue la que me dio los datos indispensables Y la que me indicó el camino a seguir Bueno, ¿y vas a cumplir con tu promesa de ayudar a Patricio y ponerle un buen abogado? ¿O lo dejarás librado a su suerte? Ay, Mariana, cumpliré con mi promesa Voy a hablar con Mauricio López Él es uno de los abogados del consorcio Y se encargará de la defensa de Patricio Bueno, por lo menos harás una buena obra ayudando a ese muchacho Si no lo hago, es capaz de volver a fingir que está loco Pobre papá Debiste evitar esta visita Está en el peor momento Lo sé Lo único que me reconforta es que está en sus manos, doctor Esta realidad es un poco diferente a lo que usted está acostumbrado a ver, colega Bastante Vamos a tomar un cafecito Vamos Comprendo que no es el momento para obligarte a organizar una recepción Por Dios, pero si no se trata de hacer una recepción, pues Rosita Además, María Pía es tu hija Es ella la que se casa Yo no tengo por qué estar presente, ¿no? Mira, yo preferiría posponer la visita de este joven y de su madre Oye, ya te lo dije No puedes seguir defraudando a María Pía Yo creo que es el momento en que tú te enfrentes con esta situación Rosita Rosita Te aseguro que cuando conozcas a Miguel Ángel te va a caer regio Y yo sigo pensando que María Pía se precipitó demasiado Y Miguel Ángel es lo mejor que pudo haberle pasado Además, ellos no se quieren, están enamorados Eso es lo principal Ay, lástima que lo entiendo recién ahora No sé Es un joven sin muchas ambiciones Y así no se llega muy lejos No sé, Trinidad, hubiera preferido otra cosa para mi hija Realmente eres increíble, Rosita, increíble Sumamente buena para darle consejos a los demás Pero cuando se trata de ti, eres intransigente Eres más porfeada que una mula, ¿no? Sí ¿O no? Buenas noches Por acá, por favor Gracias ¿Les ofrezco un aperitivo? Sí ¿Cómo no? Yo quisiera un margarita, por favor ¿El señor? Un pisco sour para mí ¿Cómo no? Gracias Te encanta este lugar, ¿verdad? Sí ¿Y venías con ella también? Sí, Mertita Con Alicia Pero preferiría no hablar de eso ahora Perdona, Sergio, pero hay algo que yo quisiera saber ¿Por qué se terminó todo? ¿Se acabó el amor? Creo que el amor se fue terminando En medio de desconfianza y... Engaños Ninguna pareja puede subsistir si las cosas no son perfectamente claras ¿Y no lo fueron? Mira, no sé cómo... Todo se fue ensuciando, enredando Si seguíamos juntos... Terminaríamos destruyéndonos Así que lo mejor fue... Dejarlo así Permiso Gracias Fue muy doloroso para ti No sé No sé Creo que era mucho más doloroso seguir viviendo juntos Sabiendo que siempre había algo escondido Me entiendo Me entiendo Martita Ya que estamos hablando de verdades Quiero que sepas algo ¿Sobre Alicia? No Sobre mi padre ¿Qué pasa con él? Está internado en una clínica Mi padre es alcohólico Estamos señalando... Su lectura para transmitir la información Y no hay nada en la tierra Que pueda recordar el nuevo código y enviar la respuesta El creador no contesta ¿Y qué le ha dado ahora por coser, señorita Clarisa? Le estoy haciendo algunos arreglos a esta blusa ¿Para qué se le quedaba perfecta? ¿Se la regalé a mi sobrina? Ay, pero si ya le ha comprado tanta ropa Por Dios Esa niñita la va a dejar sin ropa y sin plata Mire, Eugenia, yo soy dueña de regalarle lo que yo quiera a quien quiera Les advierto que no me gusta nada la forma en que usted se está comportando con la niña Si de advertencia se trata, señorita Clarisa Yo también tengo una que hacerle ¿Ah, sí? Hágalo Yo estoy aquí para cuidarla Yo no soy ninguna empleada doméstica que tiene que recibir órdenes y quedarse callada Mis deberes son bien diferentes Mire, a mí no me parece que el CIRA sea ninguna traba para el cumplimiento de sus deberes El CIRA es una niñita aproblemada, malcriada, llena de conflictos Que le hace mucho daño a usted Y a mí, a mí me impide velar por su salud Y la secuencia final Eso anima a la venta de los órdenes con el viernes Como ves, Aníbal me viene directamente desde Valparaíso hasta acá Ni siquiera pasé por mi casa ¿Cómo está Ricardo? ¿Lo viste? Sí, lo vi Él está muy bien Un poco preocupado nomás por saber dónde se encuentra el CIRA Pero en general está bien Me pidió eso sí, que te comuniques por favor con el doctor Sergio Ríos Gracias Gracias amor De nada Para que tú le cuentes la situación sin rodeos Y para que él sepa también que Ricardo se va a presentar en la clínica cuanto antes ¿Tú crees que eso sea posible, Mauricio? Por supuesto que sí, Aníbal, la orden de libertad ya fue entregada Adolfo Larraín se quedó en Valparaíso para esperar a Ricardo y se va a venir con él a Santiago Así que como puedes ver, esta noche o mañana, más tardar, vas a tener a tu hijo contigo Esta sí que es una buena noticia ¿Escuchaste eso, Clarisa? Sí Sí, es una buena noticia Es muy triste todo lo que me contaste de tu padre Te agradezco que hayas confiado en mí, Sergio Necesitaba decírtelo, Martita Me sentía muy mal ocultándotelo Y yo te agradezco que lo hayas hecho Yo quisiera compartir todo contigo Yo no sé cómo vaya a terminar todo esto, pero no puedo evitarlo Estoy enamorada de ti ¿Y por qué tendrías que evitarlo? A veces siento que sigues enamorado de esa niña No, Martita Te aseguro que no Así que no tienes que tener ningún temor de quererme Además, yo estoy seguro que estoy muy enamorado de ti Chau, Rosita ¿Dónde vas tan temprano? Ay, ¿sabes qué? Quiero salir a caminar un poco Tomar un poco de aire Además, tengo que comprar una lista inmensa que me dé la demás de cosas para la casa ¿Pasaste mala noche? Sí Tuve unos sueños horribles, oye Comercial Sí ¿Sabes qué? Soñé que me avisaban que se moría y... Desperté llorando, imagínate Trinidad, Marcial se va a mejorar No sé, realmente, a veces tengo mis dudas, oye ¿Por qué? No te puedes dejar influenciar por una pesadilla, ¿no? No, no, no se trata de eso Incluso la pesadilla es producto de todo lo que he estado pensando últimamente Creo que los niños tienen toda la razón, toda la razón ¿Respecto a qué? Es que Marcial no se puede quedar solo una vez que salga de la clínica Alguien tiene que quedarse con él, ¿entiendes? Bueno, chau Chau ¿Sabes, comadre? Me decidí Me voy para Santiago Me va a hacer caso entonces Sí, po Es que es mejor que yo misma me encargue el asunto de la rienda, ¿ah? Y ahora que está suelta no aparece, ¿qué más voy a hacer yo aquí, po? Mire, Margarita, la alcira tiene que aparecer y usted no puede perder ese arrendatario tan conveniente Sí, sí tiene razón ¿A qué hora se va? Ligerito ¿No va a almorzar primero? No Quiero llegar temprano a Santiago Lima, por favor, si te da pregunta por mí, dígale que la espero a las doce, ahí donde convinimos, que no me vaya a dejar Perdón, señora Disculpe ¿Quién es usted? Sandoval, señora Ah, Sandoval, ¿y a quién busca? A María Pía Soy Miguel Ángel Sandoval, soy el novio de María Pía ¡Qué cómico! ¿Y a ustedes qué les pasa? Es que ha sido una manera tan insólita de conocer a mi futuro yerno Gusto conocerte, Miguel Ángel Igualmente, señora Rosita ¿Por qué no salimos a caminar un rato antes de almorzar? No, mi amor Es una mañana tan linda Sí, pero yo no quiero moverme de aquí por si llama Ricardo Todo el día al lado del teléfono, Aníbal, veo una verdadera obsesión Te parece, ¿no? Los problemas que ha tenido tu hijo Te han despertado un amor tan desmedido que antes no sentías Siempre lo he sentido Pero ahora se lo voy a demostrar Él acudió a mí Y yo le voy a devolver todo lo que le he quitado Si no te importa, voy a ir a caminar un rato Qué cómico tu encuentro con mi mamá Las cosas sin protocolos son mejores Sí, parece que le caí bien Te caíte fantástico Imagínate que cuando íbamos saliendo me cerró un ojo Eso quiere decir que le encantaste ¿Y? ¿Qué quieres hacer ahora? Bueno, no sé Ir a celebrar Sí, sí, pero hoy no puedo, mi amor Estoy preocupado por Ricardo Te rogué a Don Aníbal que me avisara cualquier noticia Y espero estar ahí cuando ya Bien, ¿cómo te sientes ahora? Respirando ¿Solo respirando? Mira, Adolfo, te agradezco lo que has hecho y todo lo que han hecho por mí, pero... No estaré tranquilo hasta que no aparezca el Sira Aparecerá Lo importante es que tú no te sigas comprometiendo Sí, ya lo sé, pero tengo que... Podremos ayudar al Sira Solo en la medida que tú aparezcas lo más desligado posible de ella Vamos por allá Tengo mi auto a una cuadra Eugenia, por favor Yo lo siento, lo siento, pero es mi obligación Comunicarle al doctor Molina lo que está pasando aquí ¿Qué es lo que está pasando aquí? A ver, aclaremos esto de una vez por todas, Eugenia Por culpa de su sobrina Esta casa es un caos Y yo, yo no me voy a ser responsable si usted tiene una recaída Usted no tiene por qué responsabilizarse de nada, entiéndalo de una vez, Eugenia ¿Cómo que no? Mire, arregle su cosa y váyase ahora mismo ¿Me está despidiendo, señorita Clarisa? Exactamente Exactamente Y por favor Le voy a decir una cosa Usted no tiene por qué ir a decirle nada al doctor Molina, ¿me entiende? No es asunto suyo Usted no puede exigirme nada Su hermana y el doctor Molina me contrataron Y a ellos, a ellos tengo que darles razones de, de usted y de mi trabajo aquí ¡Hola! ¡Hijo! ¡Al fin llegaste! ¡Joder! ¡Esto ha sido una pesadilla! Gracias, papá Gracias por todo Sé que no has dejado de preocuparte por mí ni un segundo Ni un solo momento Ahora creo que podremos descansar, ¿no? No, no lo creas No te olvides del CIRA No, si no me olvido, pero dame algunas horas por lo menos Para aliviar esta tensión que me ha tenido aplastado De acuerdo Bueno, ahora si no te importa me gustaría darme una ducha, afeitarme, en fin, cambiarme de ropa Sí, una buena idea, no estás muy presentable, ¿sí? Adolfo, la raíz insistía en que pasáramos por el hotel antes de venir a Santiago, pero... Yo preferí volver inmediatamente Y con lo pulcro que a Adolfo, me imagino que se le debe haber hecho cuesta arriba viajar contigo a Santiago en esa facha ¿Y se fue? Sí, se portó muy insolente conmigo Es mi culpa, Clarisa Ay, enébramela tú No, mira, el CIRA yo no podía permitir que ella siguiera tratándome de esa forma Ay, pero usted no puede quedarse sola Lo que me va a costar es encontrar a otra persona que reemplace a Eugenia Hay que reconocer que tuviste un cambio notable, ¿eh? Ahora sí Qué rico ¿Hablaste con Sergio Ríos? Anoche no lo pude ubicar ni en la clínica ni en el teléfono que me habían dado como domicilio particular Y esta mañana realmente se me olvidó llamando Bueno, no importa, yo pasaré por la clínica luego El que me llamó y que sabe que estuviste detenido fue Miguel Ángel Sandoval Pobre Miguel Ángel Debe estar muy preocupado Lo llamaré inmediatamente, ¿eh? Hazlo ¿Aló? ¿Miguel Ángel Sandoval? Hablas con Ricardo Gómez Sí, el mismo Hoy día Bueno, después te contaré todo ¿Qué? ¿Dónde? Pero, júreme que no me estás mintiendo Bien, bien, bien No, no, nadie Yo iré para allá inmediatamente Te llamo más tarde, ¿de acuerdo? Sí, sí Muchas gracias, Miguel Ángel ¿Qué pasa? Perdón, papá, perdón, pero tengo que hacer algo muy urgente Te veré en la noche o mañana, ¿de acuerdo? Oye, Ricardo ¡Chao! Qué bueno que vino, Margarita Por suerte le tengo todo listo con el arrendatario Entonces vamos a ver cómo está la casa, por eso Claro Bueno, la tengo limpiecita si falta firmar el contrato nomás ¿Y la Elcira no vino con usted? No me diga nada, Luisa, por Dios ¿Me va a creer que se me arrancó esa suelta? ¿Cómo? Pa' mal de mis pecados Le di permiso pa' que fuera a comprar con la comadre, oiga Y al primer descuido Se hizo humo Pero, Margarita, por Dios Pero la tengo que encontrar, oiga Al doctor ya lo metieron preso Pero a ella cuando la pille no le voy a dejar Pues bueno, oiga Yo voy ¿Quién será Clarisa? Voy a ver ¿Y si es mi tía? Es imposible que sea tu tía Sí ¿Sorpresa? Ricardo ¡Ricardo! Hola Al fin, Ricardo, al fin, al fin Estás preciosa Te quiero amor, te quiero Tenía tanto miedo no encontrarte ¿Cómo no vas a ver el nombre de su sobrina? El Cira Sí, el Cira Debí haberlo sospechado Flora, le tengo novedades Patricio Moraga confesó De todos modos, aunque Ricardo sea inocente El asunto en que está envuelto es muy serio, Clarisa No estoy tranquilo, mi amor Por lo que más quieras No intentes ver a Marisol Prométemelo No puedo hacerlo, mamá No puedo Quería comunicarte que Me retiro de la clínica San Damián Yo sé muy bien que estás buscando Lo que mi cuerpo sabe dar Si con tus ojos tú me llamas y me invitas a soñar Es una historia sin final Es el mejor, mejor amor Es el más grande y verdadero amor Es para ti, amor, amor Es para ti Es el mejor, mejor amor Como el milagro que nos entre dos Es el mejor, mejor amor Es el más grande y verdadero amor Hay misterio en tu mirada Hay misterio en tu mirada Cara, sello, tentación Eres paz y das la tierra Compañera en el dolor Y también en el amor Es el mejor, mejor amor Como el milagro que nace entre dos Es el mejor, mejor amor Es el mejor, mejor amor Es el mejor, mejor amor Amor Pervéis